Hola hermano, venimos de Cotorreo para acá, para el monte, Gio. Acucho. Venimos. Estamos perdidos. Vamos a la pesca y a cazar liebres. Cazar liebres. Oh, quería, libresito. Miife, yo emité mi foto de vida. Me comenté a pedro de gente. Yo le pegaba al cócle, lo le pagaba. Lo pinté desde el enero. Ahí sube, me vestía y yo, me vestía. Me gustaba, ya, más. Pantinco a casa. Grazie. esta carga ya yo quita carga si no pasa pero no cuento el nuestro para que mora en el canal salí de ahí fuera negra? y luego cabalilla y nada 10, 50 metros nunca me veo desgraciado y falta desgraciado dos minutos más y salí un miradizo no me quedo más gobernido si este año lo mandaste a descansar vive eterna esta en puntita como que hay aparecitos de veos grandes si es lenita iba a haber más leña iba a quitar la leña es tierra buena parece que tengo yo te canso esta rica no e que rika rika era para ahorita lo llevamos ahí para la batalla era si le echamos arriba rica Es chulada, ¿no? Mira, 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 allá en el camino, alcancé a ver algo que atravesó No te tiro, ¿estás viendo la vista? Mira, mira, allá nos están abiernos ¿Pero qué es usted grabando? Está grabando Oh, yo estoy fijando aquí, ya está huérata Está el agua de la agua de la agua, está guapa ¿Estás viniendo a la agua? Sí, está guapa Sí, nos lo olviden, que nos regal Están buscando la oportunidad de dar un peinado, peleado, cocinado, cocinado El otro que yo te quedo adelante estaba bien grande Sí, sí, la verdad ahí ¿Qué le dices? Está más peor de uno Está más peor de uno Está más peor de uno Yo le maté uno ahí Mira Chavos, vamos a acampar, Dios quiera, nos vaya bien Vamos bien, ya vimos a los animales Vamos a atacar al rato Vamos a ver qué sale Estoy al pendiente Vamos a ver si salen Vamos a ver si salen unos Vamos a ver si salen unos Mira nomás, qué chula de charpona Vamos a usar unos mojarritos ahí para, me creo, para orar Ahí Ya venimos llegando, vamos a acampar aquí en el monte No saliste... Mira, viene el tremendo yeyo ¿Qué onda Rosa? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos sobre la idea? Bueno, pues vamos a darle Estos charpos salen escondido ya yo Sí Sí A la hora de la merienda Unos padecitos para adelante y para el cabecito ayo Tremendo yeyo, buena No, hermano, ya te cagaste el palma no No, mira, lo que quedo con pared pero... Está bien sabroso la verdad Vale quince bolas esta cosa ya ¿En aquí? Mira Vale, con quinta veja Quien da morraza ¿Dónde? Quitando nuevamente el charquito Ya están retoñando los... los audios, mira Está con madre Nuestro amigo yeyo, mira Mira Dame un saludo a... A la raza La raza de los papuchos La raza de los papuchos La raza de los papuchos Ya andamos, raza Quien da morraza Quien da morraza Vamos a ver que sale Chayo Una chulada el charco, si lo no mas Quien da morraza Quien da morraza Mira el yeyo Ya tienes preparado el foco Ya andamos preparando para el rato Para el rato vamos a ir a ver si Vendariamos algo Una liebre Una liebre en que sea Mira nomás que chula de charco Me faltaron la bestia hombre La bestia, el Brian y Ricky Y el Tejón Pero Ahí para la otra Mira nomás que chula de charco Vamos a ver Rafa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí dejamos la bolsa Si No Esperemos que no Esperemos que no Vamos a ver Uh uh O Vamos a ver O ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Es un buen asunto. Lo que pasa es que estos arroyos se secaron, Gillo. Por eso no tiene mucho pescado. Pero ya. Que madre. Que madre. Que madre. Si. La otra 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 Vamos a arrasar, ya es el viello, se quiere preparar el foco. Ya lo estamos preparando para el rato. Para el rato vamos a ver si... Venaríamos algo... Una liebre... Una liebre en que sea. Mira nomás que chula de charcos. Me faltaron la bestia hombre. La bestia, el Brian y Ricky. Y el tejón. Pero... Ahí para la otra. Mira nomás que chula de charcos. Aquí andamos... Aquí andamos y no nos vamos. Esta bueno. Esta hondo. Esta hondo. Esta hondo. Esta hondo ahí. Esta hondo... hay que rorro el rorro no lo dejó la vieja que madrazo se les acabó el rorro se les acabó el rorro se les acabó el rorro se acabó el rorro se les acabó el rorro si me amo rosa estamos sobre la idea se les acabó el rorro 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 Es tremendo ya yo, hermano ya. Vamos a ver, te imaginas que sale caro. Vamos a atacar a los de nados, a ver que sale. Como decía que es el yuyu, el yuyu. Es el de postas. Ahí está el de postas. Un que otro cariñito, a ver si... Como decía que ahí es el yuyu, el yuyu, o no? Que estamos, el tutú. El tutú, le decía. Aquí había una vacina que se va a cintos. Estamos haciendo una distaica, raza. Sabemos que van y todo, pero lo van. Y ahora los chitos. Estas se volaron. Todas las alabines. Una morazada. Que nomás. Una chulada, mira. Sobre la idea, hermano. Pura caseta. Pura crema, Juanito. Es inspiración, hermano. Sí. Ya estamos comprando. Una distradita, eh. Esa, pero no me tocó. Es tremendo Isaira nomás. No entiendo. El mejor, el mejor cazador que tengo. Vamos a dar una distradita. No, los pares al poste. Toca, que la distradita. Toca la distradita. Acá está nuestro amigo Yaira, y ellos. ¿Qué onda esa? Tiene una lámpara para el ponchi, ponchi. ¿No? ¿Qué onda? No me imaginamos, mira. De tu lado, a la mentira. La distradita con la sortida de harina y yo. Que marre. Que madrazo. Que madrazo. Vamos a rezar. Jajaja. A ver, a ver. No se ve nada. No se ve nada. Perfecto. Yes, gracias. Mojas, gracias. Bien. 飯 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.